Que bueno que se hizo noche para empezar la loquera Vayan trayendo los botes pa' agarrar la borrachera También tráiganse unas tontas pa' gozarlas de adeveras Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, rígidos como las piedras Con los ojos bien volteados y la mirada desviada Quiero ponerme bien guano, bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer bloqueando